Cosas que pasan cuando vas al doctor Número 1 Siempre te dan miedo las inyecciones Puedes ser la persona más valiente del mundo que no le teme a nada Pero cuando vas al médico y te van a poner una inyección a todos les da miedo Número 2 Cuando vas al médico con tu mamá y el doctor pregunta algo Siempre tu mamá es la que le responde O soy solo yo Número 3 Nunca le entiendes la letra al doctor Cuando ya te vas a ir para tu casa y te mandan los medicamentos El doctor escribe algo así y nunca le entiendes Número 4 Te haces amigo de todas las personas que están en la sala de espera como tú Yo sé que no es de lo más normal hacer amigos en un hospital Pero mientras esperamos hay que hacer ameno el rato Número 5 y última La comida del hospital nunca va a saber igual que la de tu casa Si alguna vez has pasado la noche en un hospital Podrás confirmar que por más de que hagan la comida con amor y con buena energía Nunca sabrá igual que la de tu casa Hablemos de los juguetes más caros que todos le pedimos a nuestros papás alguna vez Y no necesariamente porque fueran los más caros Sino porque nosotros no sabíamos que eran los más caros Vamos a comenzar con la scooter o como le dicen acá la malumeta Todos en algún momento le pedimos esto a nuestros papás sin saber que era muy caro Y la mayoría de veces nunca llegaba pero siempre la tenía el amigo millonario Continuamos con la Nintendo Wii Que lastimosamente ya nadie juega con ella Pero en su momento era el regalo que todo niño le pidió a sus padres Yo sé que todos aquí llegamos a ver la propaganda del autolavado de Hot Wheels Y no éramos conscientes de que valía mucha plata Yo quiero que los hombres me confirmen si todos en algún momento pedimos una Nerf Pero de esas bien grandes y precisas eran las más caras Y terminamos esta lista con las figuras de Lego Pero no cualquier figura Las que eran grandes Las que te demorabas como un mes en armarlas Si alguna vez te dieron esa Acompáñenme hoy a hacerme un cambio de look Obviamente que iba a ir donde gente que si supiera Yo no me iba a hacer eso solo ¿Cómo me le ocurre? Aquí ya llegamos al lugar Lo más de puntuales como siempre Mi mamá me estaba acompañando Se demoraron un poquito en atendernos Pero lo bueno es que estaban dando una novela ahí turca en caracol Y nos distrajimos viendo eso Y empezaron a darle a eso Yo tenía un montón de cosas ahí en la cabeza Me hicieron salir al sol Que para que me cogiera más rápido el color Y no me demorara tanto Y luego esperamos como 40 minuticos A que me quitaran eso Y este fue el resultado final Muchachos Hace mucho tiempo no me hacía nada en el cabello Y necesitaba un cambio Cuéntenme que les parece Vamos a hablar de cómo son las creídas en el salón Porque yo estoy más que seguro Que en su salón siempre hay una o varias creídas Vamos a comenzar con que uno las ve todo el día Peinándose con un cepillo de estos Vea eso se les puede quedar los cuadernos Pero nunca el cepillo Hay unas que lo llevan al extremo Y eso llevan disque plancha para el pelo al colegio Vea yo he visto casos Confirmen si a la creída del salón de ustedes La mantenían molestando por las uñas Vea eso cada rato se la llevaban para coordinación por eso Uno siempre identifica la creída del salón Porque lleva la maleta con puros brillantes Con escarchas Vea esa maleta brillando del salón Obviamente nunca les puede faltar el labial Y uno las ve todo el día untándose de eso Y terminamos con el famosísimo splash o perfume Vea cada vez que entran de educación física Baña el salón con eso Hablemos de lo que siempre pasaba En la clase de informática en el colegio Comenzamos con que en todas las salas de informática Siempre hay un computador que está así todo dañado Y todo viejo y nadie se quiere hacer en ese Pero también está ese computador que es todo bonito Es el más rápido Y eso es una competencia para el que primero llegue Yo sé que aquí todo el mundo Cuando estaba en la sala de informática En vez de estudiar Se ponía a buscar YouTube Para escuchar música Para ver videos por ahí Tampoco faltaban esos canzones Que le cambiaban el fondo de pantalla al computador Y eso al profesor sí que le molestaba Pero es que ponían una foto de ellos Y terminamos con que todo el mundo Aprovechaba cualquier momentico Que el profesor estuviera distraído Para meterse a juegos free Pero eso sí le tocaba estar pendiente Para cerrar eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!